Va sin afeitar, dice el sheriff del lugar, y además con tías buenas... Mi rollo es el rock, los lunes de 10 a 12 de la noche en el 96.7 de la FM Y al infierno me condena, Carragona Radio Mi rollo es el rock Bueno, otra entrevista más en Mi rollo es el rock en colaboración ¿Has visto cómo cambió la voz Pepo así de golpe? Sí Estamos hablando, madre mía, en colaboración con Impro Productions Pili, Pollo, muchas gracias una vez más aquí en la sala Redestar echando la vista atrás 12 meses, 12 meses 12 causas y un mogollón de grupos buenos que han pasado por aquí Caútico, mala reputación, gilatrón, el boni, gatillazo, letangaris muerto, cuchirromero, comando a los 9 milímetros Sigis, exegis, los de marras Y hace un año, menos un día justo, estabais aquí inaugurándola vosotros De sacado, un grupo más concab que te juzgas antes, ¿no? Señor Leandro de Angelo, nano Se sabe el tono y todo Hombre, es que a ver, esto es un malgaste Esto es un malgaste, o sea, llamarse Leandro de Angelo y que te llame nano es un malgaste total Bueno, eso es mejor, es más práctico Leandro, estamos dos días diciendo, ¿no? Mejor nano, más rápido Vale, pues le llamaremos nano a partir de ahora En este pacto de sangre llamado de sacato Él también es Martínez Gabi, pero tú no eres hermano de estos dos, ¿no? No, 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 por suerte no Sí, tuve una infancia más tranquila Y bueno, hay dos hermanos en el grupo Uno de ellos, pues se metió y siguió en desacato por pura cabezca ¿No? Sí Toco la batería, ya no la toco Básicamente, básicamente, sí No sé tocar la batería, pero intento Y bueno, funcionó mientras que duró la primera maqueta Pero ya enseguida vimos que había unas necesidades ahí en la parte de atrás Importantes Considerables, sí Y entonces Y entonces entró Entró yo ahí por la parte de atrás No, 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 no entró por detrás Entró por detrás, bien Entonces ya el grupo empezó a funcionar Empezó a funcionar, pero hay un germen antes de desacato Hemos descubierto que en ese documental, en ese peliculón, a cargo de Titi Muñoz, que también con obra del disco, ahora después lo diremos, un germen de desacato. Mario, ¿quiénes eran los Llanera Boys? Los Llanera Boys, éramos unos críos con 11 años que andábamos por ahí con chupas de cuero tocando personas de los Beatles. ¿En asturiano? En asturiano, sí, ahí yo por el 96, 97, por ahí. Y tu hermano, Pablo, guitarra, voz, melódica, este es en la voz bruta, ¿no? El que está enfadado por el mundo. Estás enfadado, primero hacías curos, cantabas normal, luego te volviste bruto. Sí. En vuestro segundo disco, que yo lo escuché, dice, mira, son rollo los flitters, ¿sabes? O sea, metal con trompetas. Sí, después de una adolescencia dura, me enfadé por el mundo y empecé a gritar mucho. Espera, que de hecho Pablo, y de hecho Pablo, ¿y tu hermano cuándo dejó el saxofón? Pues mira, se lo dejó olvidado en la muerta, ¿por qué? Se lo dejó un año, olvidado, o sea, primero tocar a un sitio, lo dejó y tardó un año en un grano, o sea, ahí fue cuando ya dejó de arroz. Ya, no le dejó, de cerramos el saxofón de la banda, directo. Pero ahora ha cogido mono de instrumentos exóticos y se me ha enchivado que tocase el xilofón en directo. Sí, 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 me pasa que estoy todavía tratando de profeccionar la técnica a cuatro baquetas y a mano cambiada, entonces no lo usé con directo todavía, pero estoy ensayándolo. De momento voy ensayando con un sencerro y poco a poco voy a ir cogiendo más baquetas y eso. Esto no es un programa de humor, aunque parezca algo precario, pero acá me ha surgido una. Mario, ¿cómo es eso de tocar en una banda de rock and roll, haciendo versiones de los títulos en Asturiano Panasteis, el veo veo de Teresa Raval y que te presente, Teresa Raval? Cuidándí. ¡La hija de Paco Raval! La misma. No, no lo ganamos, no lo ganamos. Nos pagamos una buena fiesta por Sevilla, pero no lo ganamos. ¿Pero qué fiesta conoce algo? Comiendo ositos de goma. Acabamos de decir que tenemos una adolescencia dura. Dura. De hecho, creo que nunca ganamos ningún concurso de nada. No, no. De nada, siempre perdimos. Bueno, a ver, tampoco nos presentamos a tantos, o sea. Pero, bueno, nunca ganamos. La frase no es mentira. Estamos aquí como en un bar y parece que estemos entrevistando a un grupo. ¡No, no quiero! Pero fíjate toda esta gente, ¿eh? O sea, ¿cuántos años van de historia? Trece. Y la rima no la voy a hacer. Dos maquetas, cinco discos. Cada disco de su padre y de su madre. Un montón de conciertos y una nueva tendencia dentro del rock estatal. Porque yo el otro día, el otro día soltaba, tu viejo te enseñó a los leños, tu primo te enseñó a los patricadas, tu hermano mayor te enseñó a extremo duro y platero y tú, otro hermano te enseñó a los mareas. Y hoy en día hay una tendencia, vamos, yo que hago un programa de radio, cada dos por tres estoy soltando este grupo rollo de sacato. O sea, que os habéis convertido en influencia de las bandas que van, de muchas de las bandas que van surgiendo. La verdad que no es la primera vez que nos lo dicen, no es algo que nosotros, pues vamos de ahí o compartamos así, pero sí que hay varias personas que ya nos dijeron que bueno, que nosotros somos uno de esos grupos que hacen algo un poco diferente dentro de esta escena. Y eso, bueno, siempre es un placer que te digan algo así. Yo en Tarragona contabilizo cuatro bandas que en directo hagan versiones de Desacato. Una de ellas, y vamos a chivar una cosa porque nos han dejado chivarla, es Extracto de Lúpulo. Y ahora colaboráis en un tema del nuevo disco de Extracto, esperadísimo, porque vosotros sacáis un disco cada dos años, pero Extracto de Lúpulo lo sacan uno cada ocho. Y ahora colaboráis en el Cadenas del nuevo disco de Extracto de Lúpulo, ¿no, Pablo? Pues sí, nos llamaron y, vamos, lo hicimos encantados porque somos amigos de hace muchísimos años y, bueno, pues encajaba bien ya incluso la canción con nuestro estilo en las voces y no hubo ningún problema. Les voy a ir al estudio, lo hicimos muy rápido, les gustó y parece que funcionó porque hoy justo le escuchamos aquí la canción y suena de puta madre. O sea, que muy contentos. O sea, que me han hecho entrar para adentro para que yo no la escuche. Y Isma me... Yo me voy con el disco de Extracto de Lúpulo de Pantilasa. Si no, vamos. Bueno, yo también. Y... ¿Sí? ¿Tú también? Sí. Si te dan un matín y tronco, yo colaboré. No sé, dejo que te lo lleves tú, que lo quieres más lejos. Yo quedo con Isma o con Mar cualquier día. No tenemos que pagar gastos postales. En definitiva, Desacato, cinco discos, cada uno diferente. El primero, pues una herencia del funk and roll estatal. También nos ha gustado de siempre mucho los patrolerillos, que bueno, yo lo noto. Mucho, muchísimo. Y eso está siempre presente. En el segundo, como decía, el metal con trompetas, ¿no? De Miseria, sangre y pronto. Sí. Bueno, vamos de 2008-2010. Y en inercia, ¿qué pasó? A probar. A probar cosas nuevas y surgieron todas las inquietudes de ahí. Quizás era el principio de la búsqueda del sonido que hoy tenemos. No fue quizás el mejor resultado, pero sí que fue el inicio de todo el aprendizaje. O sea, ahí fue donde empezamos a investigar, a buscar nuestro sonido y nuestra seña. Y al final, pues, con buen viaje y con la teoría del fuego, pues ya lo conseguimos. Entonces, pero inercia es un punto importantísimo. Aunque a la gente, bueno, parece que... A la crítica sí que parece que le gustó, pero a la gente igual no tanto. Sin embargo, nosotros estamos orgullosos de eso. Bueno, tú y luego, bueno, tu y enano luego distinta, suelta, suelta esos gustos de poner con el otro grupo que sacaste, que es el senador. Con el senador, sí, sí. Y ahí estamos todavía. Estamos ya... Con cosas típicas del género, nombres de animalicos en todas las canciones del disco. Y seguiremos con toda la fauna que podamos. Pero sí, sí, estamos ahora, nos volvemos a juntar otra vez y estamos ya maquinando cosas nuevas. Pepe, ¿por qué tengo un gilón? ¿Tú me has visto mirar el gilón en algún momento? No, pues no. La teoría del fuego es el nuevo disco de Sacato que salió en marzo, como siempre. Mario, lo sacáis en descarga directa y bailando de todo el mundo. Autogestión total. Sí, la verdad que es una fórmula que aún funciona, nos ayudó ya desde el principio y ya usamos discos, tracis, porque la verdad, no sabemos si va a seguir con nosotros, pero en el momento, ahí vamos, no tiene ningún sitio. En cuanto a la historia conceptual que encierra el asunto, ¿quién quiere contestar? Gabri, vamos a callar, pero tú cuando Pablo Garaba le das al botoncito. Venga, Gabri, venga. Venga, Gabri. Bueno, hay una pregunta. Cuéntame eso, esa teoría del fuego relacionada con esa portada apocalíptica, post-apocalíptica, con lo siguiente, ¿no? Bueno, la historia de la portada y la teoría del fuego, lo que queríamos era enfocar un mundo o la tierra o la tierra unos cientos de años después de que todo esto se fuese a la arena, o se utiliza la frase. Y lo que queríamos era plasmar eso, el viaje de un astronauta al nuevo planeta a tierra y que lo hubiera todo destruido. Las canciones hablan mucho del fuego y de la destrucción y creemos que era una buena idea plasmarlo con la teoría del fuego. Bueno, me parece que todo parte de la hoguera, ¿no? No, no, no. No, no, no. ¿Te riesgo? No, no, yo me río de todo, es el problema que tengo. ¿Todo parte de la hoguera? Me van a echar del mundo. ¿De Andro, de Angelo, todo parte de la hoguera? Todo parte de la hoguera del fuego, de quemar, de destruir, nos gusta destruir. Y eso intentamos reflejar, hay que quemar. Una pura reflexión de hacia dónde nos dirigimos y si seguimos obrando los humanos como estamos haciendo. También este, la teoría del fuego, es el disco, según mi parecer, más experimental de Desacato. Si no fuera una continua experimentación la discografía entera del grupo. Pero bueno, pues hay matices más duros, con la salida de la dañi parece que la cosa se ha vuelto mucho más agresiva, pero cuando la cosa es dulce, se dulcifica aún más. Contadme un poquillo. Bueno, no solemos tampoco recogerla. Sí, sí, sí. Que no intentamos hacer algo duro ni algo dulce, al final hacemos un montón de cánceres en el local todos juntos y luego escogemos las mejores. Entonces, estas once que ahora ven en la teoría del fuego fueron las que no nos gustaron, pero no solemos ponernos muchas barreras a lo de componer. Escuchamos muchos tipos de música, tenemos muchas influencias muy variadas, entonces al final pues todo va fluyendo. Bueno, pues canciones que son muy metaleras, otras que parecen casi de indie, pero yo creo que es una… Con chup 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 chup. Con chup chup también. Sí, es algo que nosotros siempre íbamos haciendo. Intentar no ponernos muros y que, bueno, si nosotros no tenemos prejuicios, al final la gente está muriendo que también responde bien y que no los tiene tampoco, así que… Perfecto. Pero fíjate tú en estos desacatos. O sea, fueron la primera confirmación del Quinto Rock para que la gente no se desespere unos meses, no lo han confirmado, los primeros para que se vayan a estar desacatos, tranquilos, que va a ser un buen festival. Pues era muy fácil la prueba para dirigir al grupo, ¿eh? Sí, eso sí. Pero bueno, mira. Con Remy Gallard quitando las palabras. Remy Gallard. Anda, que la de Lendacariz Muertos que ponen un oso panda, digo… Es dificilísimo. Ya, bueno. No, pero mira, al final, el fin que tenía era que la gente estuviese atenta a que el pintor rock se vuelve a celebrar, que ya empieza a moverse y demás. Entonces, la finalidad la cumplió y ahí estamos, confirmamos un año más y nosotros encantados de volver al pintor. El único concierto en salas de aquí a octubre, supongo que igual cerraréis algún concierto más en sala, pues es este de hoy en el aniversario de la sala Red Star de Valls. Y el resto, pues bueno, todo girando en torno a festivales. Estadies en la Resurrection, Estadies en la Alterna, Estadies en el Chiquillo, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, pues una cosa que me llama muchísimo la atención de ese documental de Pacto de Sandler, es la otra realidad de la cual habla Dani cuando menciona, cuando se alusiona a su salida del grupo, esa otra realidad diferente a la que la gente se piensa en principio del grupo, ¿no? Desacato, madre mía, todo el mundo los escucha, la verdad es que el rock and roll, la música y en definitiva todo está viviendo un momento muy jodido y la mayoría de vosotros, pues bueno, por menos Pablo, tenéis que currar. Bueno, Pablo, ¡no, no, no! Espera, 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 ahora hablamos de tu burro, ahora hablamos de tu burro. Pablo, yo también. El de por burro, el de por burro. El de por burro para dedicarse a lo que le gusta. Sí, la verdad es que todos quisiéramos ser Pablo en realidad. Me dedico a lo que me gusta, pero tengo que trabajar ahí. Ahí está, 10 o más, 10 o más horas. Yo no trabajo solo con desacato, hago grupos en mi estudio, arjenos, o sea, pues de ahí en la zona, ahí de fuera también y joder, tengo que trabajar. Porque está la emisora de cotizar y todo. Tranquilo, pega a la arriba. No, pero que está bien, que al final me mola tanto que casi no es un curro. Tiene un trabajo que disfruta 100%. Todos quisierais ser Pablo. Bueno, yo creo que algún día, con algún disco, con alguna flauta que suene, ese sueño, ese sueño lo alcanzareis, ¿no, Mario? Bueno, parezco a aquel de Telecinco que le ponía el micro a este de la cara. Perdona, perdona, eh. De hecho, me anda pari poniéndome el micro a mí, eh. Quiero el micro, me lo puedo poner un momento. Es que digo que, de hecho, a menos si se quieren todos convertir en mi, que Mario y mire qué barba tiene ya yo. Sí, sí, sí. Yo hoy me iba a afeitar para venir a la entrevista, pero digo... Bueno. Iba más adecuado para una entrevista sober. Pero no me sale demasiado. Y entonces digo, bueno, vamos a hablar con los de Sacato. Un grupo con el K en su letra. Mira, haciéndolos un tema del disco sin tener nada que ver. ¿Ha sido un estigma para vosotros el tener la K dentro de vuestro nombre? No, yo creo que... Bueno, a ver, quizás sí. Y eso que te he dicho que no íbamos a hablar de... Me acabo de meter en un barris al sol. No, quiero decir que... Que sí que es verdad que mucha gente ve igual de Sacato. No sé, yo qué sé. Algo que no me llama mucho la atención porque es un nombre que... A mí tampoco me gusta el nombre. Ahora le tengo cariño, pero nunca me gustó. Pero sí, es un nombre que a mí no me gustaba. Y en su día, pues yo no sé. O sea, el público que vamos captando es el que es. Y va cambiando en función de la música que vamos haciendo. Si es verdad que puede entrar peor el grupo con el nombre porque tiene una K o por las connotaciones que puede tener de eso. Pero no es ningún estigma. Al contrario. Yo ahora, orgulloso de que se llame de Sacato y me da igual. O sea, es que ni lo pienso en que tiene una K ni nada. ¿Y por qué sois currantes? Que saquéis un disco cada dos años. Bueno, no voy a preguntar por el próximo porque sé ya que es el 2018. Pero si no empezarían a surgir grupos tributo a desacato de debajo de las piedras. Es un tema delicado porque ya lo hablamos en varias entrevistas. Los grupos tributo a grupos que estén en activo todavía nos parece un concepto que está un poco fuera de lugar. O sea, un grupo tributo a un grupo que ya no vas a ver nunca más. Por X, pues todavía tiene un fin, ¿no? De volver a ese grupo que ya no vas a poder ver de ninguna otra manera. Pero un grupo que está en activo, un grupo que se está moviendo, que está sacando discos, que está tocando. Y tener dos, tres grupos tributo como tienen por ahí muchos grandes grupos, pues nos parece un poco absurdo, la verdad. Pues sí. Y más que los tengas a mano de verlos en directo pues un año u otro. Hablando del curro de Pablo. Y hablando de lo que es este grupo, la autogestión total desde el inicio. Prácticamente desde el inicio, desde el segundo disco. Desde siempre. Desde que ahorramos cien pagos cada uno para grabar una maqueta. Desde ahí. Ese fue el primer paso al autogestión. La primera maqueta la grabamos en la escuela de música que teníamos ahí medios para hacerlo. Y para la segunda, pues tuvimos que poner, no recuerdo si habían sido, sí, noventa, cien euros cada uno. Irnos a un estudio y vamos a grabar esto que tenemos nuevo. Y haciéndoos a vosotros mismos. Que eso suena a discurso de autoayuda, ¿no? Pero sí, realmente os habéis hecho a vosotros mismos. Vosotros mismos habéis ido evolucionando, forjando vuestro propio sonido. Haciendo vuestros seguidores. Que cada número, cada vez ese número de seguidores aumente más. Que rimontante estoy hoy. Y bueno, pues en definitiva, pues forjando vuestra propia carrera. Incluso llegando en este, la teoría del fuego, al tema de grabar en vuestra propia casa un estudio. Y bueno, pues yo recomiendo a la gente que vea el documental para ver que gran estudio que tiene el desacato. Lo han construido los propios desacatos en horas libres de los burros y sacando tiempo de donde no hay. Y poniendo duros euros de vez. Con esta y con esta. Ha sido el que más, ¿eh? ¿Quién pasa clavo a clavos ahí o qué? Sí, sí, sí. El pepo fue el que más estuvo ahí en la boca. Porque aparte es el que mejor se le da, el que más le gusta. Pero anda, ¿sabes? También me gusta. Pero como que no, que tienes un estudio. ¿Cuántas horas? Cuando tú grabas a un grupo y tienes que mezclarlo y tiene que estar para allá, ¿cuántas? Pues 16 horas. ¿Pero te gusta? Me gusta. Pero a pepo me gusta tirar paredes, tío. Es algo que siempre me gusta. Sí. Entonces yo, cuando se lo dije, no dudo. El primer día está bien con la paz a ellas. Bueno, aparte de pepo, sí que todos colaboraron en la construcción del estudio. Y, joder, es algo que es verdad que es para el grupo, pero al fin y al cabo es algo que yo iba a explotar, ¿no? A nivel laboral. Entonces estoy muy agradecido al grupo. Desde el principio, bueno, hay un montón de material que yo utilizo día a día en mi trabajo que es comprado por desacato. Nosotros siempre hemos comprado los amplis, las guitarras, incluso. Hay guitarras que compramos con pasta del grupo. Empezamos a comprar material de grabación para hacer las maquetas y eso debió usted aprovecharlo. Entonces, pues, a mí me sirvió muchísimo que ellos vayan a grabar así. Fíjate, dentro de la entrevista a Desacato, vamos a aprovechar porque no son mis estudios. Ayer ya has grabado un montón de grupos. Tengo aquí una recalibra de nombre. La recificio, Origen, Free City, Menoría Agresiva, Destruyación, Accidente, Easy Mesh, Behaviour. Supongo que todos estáis al tanto de los grupos que Pablo va grabando allí, ¿no? Entonces, pues bueno, como punto final podríamos recomendar unos cuantos. Nos hemos hablado de que Titi Muñoz colabora en el disco, no solo grabando en el documental, sino colabora cantando también, ¿no? Sí, sí. Si yo tengo una adolescencia dura, Titi ya es de Salinas y lleva el metal extremo dentro. Y Titi es eso, aparte de realizador de vídeos y demás, tiene el grupo Posesión, Posesión, que ellos siempre... O Posesión. No, hay... Posesión. Sí, siempre hubo ahí mucha controversia con el nombre. Ellos se llamaban Posesión solo con una S y por temas, cuando se pusieron a registrar y demás tuvieron problemas, entonces le pusieron una segunda S, pero ellos toda la vida, o sea, la gente del grupo de siempre, es Posesión. Yo es que he perdido el tiempo esta mañana escuchando a los Posesión y por eso ha quedado la entrevista de esa casa como ha quedado de mal. Pero bueno, Pablo, en tu OVNI, pilotando ese OVNI, ¿a quién estás lanzando últimamente? ¿Cuáles son los trabajos y los grupos que más destacarías? Supongo que te lo tienes a todos por igual. Bueno, tágame dos o tres. Bueno, pues mira, voy a destacar quizás el trabajo que hizo Green Desert, Green Desert Water, que es un grupo de stores de ahí de Asturias, que además Quique Sanchis es el que me ha dicho en otros discos, aparte que le tengo cariño porque me parece que hicieron un discazo de La Hostia y todavía no salió, pero está a punto. Y me gustaría también, por ir un poco al punk rock, recordar a un grupazo que estuvo por ahí hace tiempo que se llama Mi Gevio, que Marcos Spolita, que es nuestro backliner, es también un componente de la banda, y grabaron un disco brutal, súper técnico, que yo me lo pasé como un punto de gano. Así que bueno, por decir dos, no meterme en jaleos, pues quiero todos, pero bueno, fueron dos discos que sí que me lo pasé genial. Bueno, pues mira, fíjate tú, ambas bandas, los Possession, también suenan en este Mi Rollo es el Rock, sonarán o han sonado en este Mi Rollo es el Rock, en el cual hemos tenido a Desacato en la entrevista también, en colaboración, o sea, es una retroalimentación, el vídeo sirve para audio y viceversa. Me parece el correcto. Estupendo. Me levanto y le mandáis un saludo a los oyentes de Mi Rollo es el Rock, de parte de Desacato, para que os escuchen cada lunes de 10 a 12 de la noche en Tarragona Radio. La chuleta la tenéis aquí. Muy bien. Nada, muchas gracias Daniel. Antes, antes de eso, tenéis algo más que añadir, si os ha quedado algo res que vos por aquí. Nada, nada, agradeceros, muchas gracias a ti, bueno, agradeceros el que hayáis venido hasta aquí a sacar unas palabras y un saludo a toda la gente. Bueno, porque hemos conducido de 16 kilómetros, eh. Ah, bueno. Un poco te lo agradezco tanto ahí. Está bien, pues sí, os pensamos entreteniendo un rato aquí, redactando el Word este, que no nos ha servido para nada. Hay que hacer la seña de identidad que es romper la entrevista, porque si no, luego me la dejo por aquí y chafar de ahí. Y dices, ah, mira, mira qué cosa tan aguda tenía apuntada y no nos lo ha preguntado. Exacto. Pero es que claro, o sea, yo si os hago la entrevista por teléfono, al final acaba quedando estomagante, de lo específica que es. Y el vídeo no iba a ser lo mismo. En el vídeo nos tenemos que mostrar guapos, naturales, como somos. Ahí está. Nada, muchas gracias y mándate el saludo. Muchas gracias. Hola, somos de Sacato y queremos mandar un saludo para todos los oyentes de Mi Ruello es el Rock. Que lo escucháis en Tarragona Radio todos los lunes a las 10. Saludos, vamos. Gracias a todos los lunes a las 8. En el터 en Tarragón Main. Y haya conectado llegar al